John tocó tierra cerca de Markelia, en el estado de Guerrero, en el sur de México, como huracán de categoría 3D5, un nivel considerado potencialmente catastrófico, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes, NHC, de Estados Unidos. Según el organismo, el huracán John, que se desplaza lentamente, provocará lluvias muy intensas en las zonas costeras del suroeste de México durante la próxima semana. Se prevén afectaciones en los estados sureños de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En esa zona, un aviso de huracán está en vigor desde el popular balneario de Acapulco hasta las turísticas Bahías de Huatulco. El NHC matizó, no obstante, que después de tocar tierra el sistema se debilitará rápidamente sobre el terreno elevado del sur de México. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador advirtió más temprano a los habitantes de la costa afectada que estuvieran preparados. La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a que se manden en casa y se resguarde durante el paso del huracán. Las autoridades de Oaxaca y de Guerrero informaron de la apertura de refugios temporales, además de ordenar la suspensión de clases en las escuelas, la clausura de las playas y la suspensión de vuelos en los aeropuertos. Los huracanes azotan México todos los años, tanto en la costa del Pacífico como en la del Atlántico, normalmente entre mayo y noviembre. En julio pasado, el Caribe mexicano se vio afectado por el paso del huracán Beryl, lo que obligó al desalojo de cientos de turistas y causó al menos 18 muertes en islas caribeñas, Venezuela y Estados Unidos.